Ven a beber Conmigo en doce copas Doce campanas Esta medianoche Escucharás Al bronce congelado Dañendo nuestro adiós Con doce voces Ven a besar Conmigo en doce copos La nieve amarga Que fundió el invierno Sobre la altura De mis sienes Y este Desaparado corazón Que tengo Ven a morder Conmigo en doce gritos Los labios de un dolor Ya redoblados Será la última boca Que tú beses Cuando vayas Camino del ocaso No bien bebas Conmigo el sorbo amargo En la voz gris De los metales ciegos Vendrá esta medianoche Repicando La eternidad De nuestros Dos destierros Conmigo el sorbo amargo En la voz gris De los metales De los metales Gracias por ver el video Ven a morder conmigo el sorbo amargo De la voz gris, de los metales ciegos Será la última boca que tú beses Cuando vayas camino del ocaso No bien bebas conmigo el sorbo amargo De la voz gris, de los metales ciegos Vendrá esta media noche repicando La eternidad de nuestros dos destielos Ven a beber conmigo en doce copos La nieve amarga que fundió el invierno Sobre la altura de mis sienes Y este desamparado corazón Que tengo